¿Qué andas haciendo por estos silares? Pues venía para aprender a bailar, pero como que no me sale muy bien, ¿eh? Oye, pero no hombre, tiene un ritmazo, qué bárbaro, se acopló luego luego. Anacelia, Anacelia, tú luego, luego, te apuntas. Baila mejor que Alex Kent, ya que se vaya Alex. Qué bruto. O Yondi, y aparte él sí sabe actuarlo como estos. Anda pues, ahora nada más ven tantita calabaza y se les ofrece una empanada. Ay, ¿qué onda? Igual eres tú. Ya estamos bien puestas. Betico. 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 Betico trae una duda, Mayito. Betico trae una duda. Una dudota. Pero piénsalo bien, Ruth. Una dudota de guión. Una duda de guión. Del capítulo 74, para ser exactos. Es 81, no es el 74, ¿ok? ¿Qué duda tienes, Betico? Es como el capítulo... Pues, 92. ¿Tú ya lo viste? ¿Eh? ¿Tú ya lo viste? O sea, tú estás haciendo el hijo... De Aurelio. De Amado, de Amado. De Amado Carrillo, sí. ¿Del Señor de los Cielos? Ya se murió. Relativo, está aquí. Sí. Me la ponen, me emociono y luego me la quito. Entonces, de repente, hacen ahí un capítulo que absolutamente nada que ver, nada, pero fuera completamente de la realidad. Fuera completamente de todo lo que está totalmente ajeno. Se pusieron bien feo, Mayito. Luego, luego me ponen bien feo. Está bien feo, Prieto. Y luego... Y bien menso también. Mayito, y se pusieron bien tranzas, se la bañaron. Ahora sí hablas. Yo solo quiero aprovechar que ya... Ok. ...te tengo aquí en frente y todo... Sí. ...pa preguntar... Sí. ¿Sí fue verdad? No. 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 ¿Quién pagó la puerta? No. Yo lo único que recuerdo... Yo lo único que recuerdo fueron cinco tacos de barbacoa y un chesco que me aflojó el estómago. Fue todo. Y de ahí no vas.